Los tres chanchitos Bueno, pues eso, que estamos muy agradecidos de que haya compartido su tiempo con nosotros y vamos a entrar directamente en la entrevista con una pregunta muy, muy, muy fácil Que seguro que te la han hecho muchas veces Es, ¿nos podrías decir en pocas palabras que es una teoría cuántica de campos? ¿Para qué la usamos y cuáles son sus principales características? En pocas palabras es una teoría de partículas que interactúan entre sí Y que respeta los principios de la relatividad especial, la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica O sea, es el tipo de teorías cuánticas que surge de juntar la mecánica cuántica junto con la relatividad especial La relatividad especial es la teoría de la relatividad en el espacio plano, cuando ignoramos la gravedad Y son el tipo de teorías que se usan para describir las partículas elementales Y también a veces tienen aplicaciones a sistemas de materia condensada también, en muchos casos Y en este tipo de teorías las partículas aparecen de una manera natural y de hecho aparecen y desaparecen, ¿no? Sí, las partículas, en realidad la definición más correcta es la segunda que di Es el tipo de teorías que surge de juntar la relatividad especial con la mecánica cuántica Y en muchos casos hay partículas, pero también tenemos teorías cuánticas de campos donde no hay partículas Hay solo excitaciones que se propagan y se dividen, pero no hay partículas bien definidas Pero en las que describen el modelo estándar, sí, a distancias grandes tenemos partículas Exactamente, o sea que a día de hoy podemos decir que conocemos muy bien cómo formular las teorías cuánticas de campos Para describir la física de las interacciones no gravitatorias, ¿no? Exactamente, sí, sí, que han tenido un gran éxito para describir el modelo estándar Sí, pero sin embargo, desde el nacimiento de la mecánica cuántica parece ser que no se ha llevado del todo bien Con las teorías de la gravedad, ¿no? No se ha llevado del todo bien con la gravedad, ¿no? Y entonces, ¿por qué se lleva tan mal la gravedad, la relatividad general, ya no la especial, sino la relatividad general y la teoría cuántica de campos? Bueno, primero quizás deberíamos ver por qué, qué pasa cuando uno empieza de la mecánica cuántica ordinaria a la teoría cuántica de campos, ¿no? Porque ese es el primer paso, es hacerla consistente con la relatividad especial y después vamos a tratar de discutir qué pasa cuando lo tratamos de hacer consistente con la relatividad general Ya no más cuando uno pasa de la mecánica cuántica a la mecánica cuántica de campos es un paso bastante grande, o sea, el número de partículas no se conserva se pueden crear, destruir y en cierto sentido, el número de variables cuánticas que uno necesita para describir el sistema se hace infinitamente grande porque las teorías cuánticas de campos pueden tener excitaciones a distancias muy, muy pequeñas y para describir entonces lo que pasa a distancias muy, muy pequeñas necesitamos más y más variables cuánticas a veces lo llamamos quantum bits o qubits esas variables cuánticas necesitamos un número infinito en la teoría y eso viene básicamente de la relatividad especial que distancias que por ahí son muy pequeñas para un observador para alguien que se está moviendo rápidamente pueden ser muy grandes entonces desde ahí es donde viene ese requisito de que hay un número infinito si se quiere de variables cuánticas cuando estamos en el vacío, normalmente esas variables cuánticas están en su estado fundamental y no hacen nada, pero por ejemplo cuando hacemos una colisión a altas energías excitamos todas esas variables cuánticas y de ahí es donde salen todas las nuevas partículas y los nuevos efectos que salen de la teoría cuántica de campos en el gran colisionador de drones, el CERN, cuando uno hace chocar los protones salen miles de partículas o sea, uno empezó con dos y salen miles y ahí estamos explorando la estructura del vacío la estructura que es muy no trivial o muy interesante en la teoría cuántica de campos un vacío entendido distinto de lo que lo entiende el común de los mortales un vacío cuántico, ¿no? claro, ese vacío cuántico de la teoría de campos es vacío en el sentido de que no hay partículas o de que es invariante es un estado que tiene una simetría ante las traslaciones o sea, uno puede moverse y se ve siempre igual pero lo podemos excitar en cierto sentido haciendo colisiones excitamos y sacamos nuevas partículas del vacío del vacío sí, o sea, podemos partir con dos protones que se chocan y salen electrones salen neutrinos, salen montando otras partículas nuevas y todo eso en la teoría cuántica de campos lo vemos como excitaciones de ese vacío el vacío es una, uno lo piensa como algo bastante no vacío, digamos que está lleno de grados de libertad cuántica que se están moviendo y que tienen mucho entrelazamiento cuántico entre sí a distancias pequeñas y en cierto sentido es un estado complejo, bastante, muy complejo y bueno, eso es lo que pasa en la teoría cuántica de campos en la teoría de la gravedad el espacio-tiempo mismo, donde viven todos estos campos se está moviendo también y el hecho de tratar de juntar el movimiento de este espacio-tiempo contra esta estructura muy complicada hace que la teoría sea un poco, bueno, no funcione muy bien por ejemplo, uno puede, en el espacio plano uno puede tomar esta teoría cuántica de campos y tener todos estos casos de libertad pero uno lo trata de mover un poquito y ya el nuevo estado con el espacio-tiempo un poco cambiado tiene una energía muchísimo más grande infinitamente más grande por ese infinito que uno tuvo entonces parecería a primera vista que tratar de curvar el espacio un poquito costaría infinito y esos son los infinitos que vienen que son difíciles de entender y bueno es una explicación sencilla de por qué hay un problema Sí o sea que si intentamos mezclar la gravedad con la teoría cuántica de campos la cosa explota porque, bueno, es por lo que acabas de contar pero sin embargo a partir de los años 80 se puede decir tenemos una manera de armonizar eso y es suponer que hay unas cuerdas que están vibrando por ahí Claro, sí, hay teorías que o sea, la forma más sencilla de tratar de juntar la gravedad con la mecánica cuántica no funciona y hay otra manera alternativa que es esto de la teoría de las cuerdas que sí permite hacer un tratamiento al menos lo que se llama perturbativo o sea, cuando las interacciones son débiles uno puede entender la gravedad cuántica y ese tratamiento original consistió en reemplazar partículas puntuales por pequeñas cuerdas la teoría en lugar de pensarla como una teoría de partículas interactuantes uno la piensa como una teoría de cuerdas interactuantes y eso hace que las interacciones de la gravedad no den infinito dan resultados finitos entonces uno tiene una teoría que está bien definida y uno la puede explorar y la gente la ha explorado mucho y se ha hecho bastante progreso en entender estas teorías es una teoría en construcción y es quizás la mejor alternativa que tenemos para tratar de entender la gravedad cuántica porque desde el punto de vista de las cuerdas al menos desde el punto de vista perturbativo cuando podemos considerar que la gravedad es todavía débil podemos decir que la teoría es finita y que es o sea, que no contiene este tipo de infinitos que comentaba y que no tiene anomalías cuando intentas introducir los términos cuánticos sí, sí, es cierto bueno, la anomalía se refiere a a propiedades un poco más sutiles que tienen la física de partículas como el hecho de que en la física de partículas la paridad no es una simetría o sea, que si miramos a la realidad en un espejo no es lo mismo que la realidad que vemos directamente y las leyes de la física entonces no tienen esa simetría y eso hace que si uno postula un conjunto cualquiera de partículas en general no es consistente y es solo hay ciertas estructuras particulares en donde estas anomalías se cancelan y forman teorías consistentes o sea, uno puede pensar en en forma naiva uno puede pensar bueno, podemos tener partículas por ejemplo en donde las partículas rotan cuando se mueven en una dirección rotan solo en las direcciones del reloj digamos eso es una situación que no es invariante ante las simetrías en el espejo en el espejo estarían a través entonces uno puede pensar en esas partículas y si uno quiere pensar en las interacciones de esas partículas si uno las quiere hacer consistente con la realidad especial no funciona para un conjunto cualquiera de partículas solo funciona para un conjunto muy especial y por ejemplo en el modelo estándar eso nos decía que bueno debíamos tener que yo el top quart debía existir antes de que lo hayan medido etc. para que se cancelen esas anomalías y se cancelan en el modelo estándar cuando uno tiene una teoría también cuántica de la gravedad puede haber nuevas anomalías cuando uno tiene la materia especial que uno tiene en el modelo estándar y bueno esas también se cancelan en la teoría de las cuerdas y eso fue una consistencia interesante de la teoría de las cuerdas eso fue como verla renacer ¿no? Sí, eso fue en el 1984 se entendió eso y fue como que eso creo que tuvo un impacto psicológico grande antes que yo empezara a estudiar pero será que esto es la de la historia digamos tuvo un impacto psicológico grande porque la teoría de cuerdas no estaba definida como para cancelar esas anomalías estaba definida de otra manera y se vio que poner estructura consistente finita bueno también cancelaba las anomalías esto para nuestros oyentes que hayan leído estos libros de divulgación de Brian Greene y toda esa gente es lo que se llama la primera revolución de las cuerdas ¿no? todo el mundo bueno todo el mundo no todo el mundo ha escuchado hablar de cuerdas ojalá pero de cuerdas sí de cuerdas sí pero en otro sentido pero casi todo lo que hemos escuchado hablar de cuerdas ¿no? o en realidad de supercuerdas siempre escuchamos que es necesario o que se le exige que el espacio-tempo tenga 10 11 dimensiones ¿no? sí y que exista la supersimetría ¿no? que cada partícula pues tenga otra partícula compañera que tenga el spin cambiado ¿es necesario? ¿de verdad exige? ¿es una exigencia pura y dura o simplemente lo hacemos o lo hacéis porque yo no trabajo en esto para que sea más fácil para que sea la versión más simple de la teoría? como dije como dije es una teoría en construcción y la versión más simple de la teoría es la que tiene supersimetría y vive en 10 11 dimensiones esa es la versión más simple y la que está mejor entendida y hay versiones que por ahí no tienen supersimetría o que viven en menos dimensiones pero se ha encontrado que están más o menos conectadas con la original o sea el número de dimensiones no es tan fijo como uno pensaría en la física clásica por ejemplo dijimos 10 o 11 dimensiones no nos decidimos si 10 o 11 es lo que pasa lo que ocurre es que la misma teoría que vive en 10 dimensiones si uno toma el acoplamiento y lo hace el acoplamiento y lo hace muy grande la teoría es como que surge una nueva dimensión hay una nueva dimensión que es la dimensión número 11 entonces la teoría en 10 dimensiones uno la puede pensar en la teoría en 11 dimensiones donde una de las dimensiones es un círculo y cuando el círculo es muy muy pequeño se transforma efectivamente en una teoría de 10 dimensiones y cuando es muy grande es una teoría en 11 dimensiones o sea que y así como ocurre eso también hay otras configuraciones que uno puede tomar donde la teoría termina viviendo en menos dimensiones efectivamente y bueno eso es lo que tiene esta teoría o sea lo interesante lo interesante también es que la consistencia misma de la teoría nos determina el espacio-tiempo nos restringe el espacio-tiempo más de lo que lo restringe la relatividad general o sea en la relatividad general uno puede pensar en cualquier número de dimensiones y eso estaría bien pero en la teoría de cuerdas hay ciertas restricciones entonces si uno quiere que el espacio-tiempo sea plano a distancias muy grandes y todo entonces uno tiene que vivir en 10 dimensiones pero uno puede vivir en menores dimensiones con espaciotiempos más curvos una cuestión o sea por lo visto hasta ahora ¿se podría decir que la teoría de cuerdas es una teoría cuántica de campos o es otra cosa? no la teoría de cuerdas no es una teoría bueno no es una teoría cuántica de campos en el mismo número de dimensiones o sea si uno tiene la cuerda en 10 dimensiones no es igual a una teoría cuántica de campos en 10 dimensiones en cierto sentido en las cuerdas hay como podríamos decir que hay un menor número de grados de libertad de quantum de cruz de grados de libertad cuánticos en cada región del espacio-tiempo no podemos definir precisamente una región pequeña del espacio-tiempo como podemos en la teoría cuántica de campos bueno esto es algo que uno espera que ocurra en las teorías de la gravedad que uno no puede explorar distancias muy muy pequeñas o sea porque ¿cómo hacemos en teoría cuántica de campo para explorar distancias muy pequeñas? hacemos colisiones a muy altas energías y eso nos permite acercarnos cada vez más a acercar las partículas y explorar el vacío a distancias muy pequeñas pero en una teoría donde tenemos la gravedad cuando tratamos de hacer colisiones a energías muy grandes producimos agujeros negros y los agujeros negros aumentan su tamaño cuando uno tiene más y más energía o sea que llega un momento en que no podemos explorar distancias muy pequeñas eso uno ya lo espera que cualquier teoría de la gravedad cuántica tenga esta propiedad y la teoría de cuerda siendo una teoría de la gravedad cuántica también tiene esta propiedad entonces podemos diferenciar entre dos tipos de teorías por un lado tendríamos las teorías cuánticas de campos y por otro las teorías de gravedad cuántica que más o menos comparten algunas cuestiones similares esa es la visión de los años 80 y 90 que están esos dos tipos de teorías distintas pero entonces llegó un señor llamado un poco más moderna es que sí hay una relación entre las teorías de campos y las teorías de cuerdas que circula por ahí con un nombre que es la conjetura de Maldacena creo que se llama sí o también a veces se llama holografía o al SSPT o el nombre de holografía de Maldacena entre teorías de cuerdas y teorías de campos entonces aquí la idea es que la teoría de cuerdas dentro del interior de un espacio es lo mismo que la teoría de partículas o teoría cuántica de campos en la frontera del espacio esa es la idea o sea que sí hay una relación pero la relación es a través de las dimensiones si se quiere y bueno eso es básicamente la idea entonces relación a teorías un poco más ordinarias teorías que solo juntan la realidad de teoría especial con la cuántica son teorías bien entendidas con la teoría de la gravedad entonces uno puede pensar en esta relación como una definición de la gravedad en ciertos casos no es una definición de la gravedad en lo más general posible porque esta relación la entendemos bien solo en el caso que hay universos que tienen fronteras universos en donde hay una dirección temporal a distancias muy grandes y el universo no se expande ni se contrae ni se hace algo muy raro a distancias muy grandes en el interior uno puede formar agujeros negros puede hacer cosas muy extrañas pero muy lejos el universo está bien fijo digamos no es un universo que se está expandiendo o está cambiando tanto como está cambiando el nuestro a distancias muy grandes entonces podríamos no sé podríamos definir en algún sentido que la teoría de campos que describe interacciones no gravitatorias en un cierto espacio de dimensión D y una teoría de gravedad en un espacio que tenga al menos una dimensión más son como las dos caras de una moneda o algo así ¿no? sí son equivalentes y es una forma o un diccionario para sí entonces la idea es que hay un diccionario es como dos maneras de describir lo mismo y habría un diccionario que nos traduce digamos cálculos que podemos hacer o observaciones que podemos hacer en la teoría cuántica de campos con observaciones que podemos hacer en la gravedad pero podemos decir que estamos o vislumbrando un nuevo principio y poderoso principio de la física en el que la distinción entre teoría cuántica y partículas gravitatorias en distintos espacios tiempos desaparecen ¿estamos en condiciones de decir eso ya? ¿qué necesitamos para poder afirmar esto? no en realidad la distinción sigue estando porque en la teoría cuántica de campos uno tiene un espacio fijo y en estas teorías de la gravedad hay también un espacio fijo pero el espacio fijo es el espacio de la frontera de muy lejos o sea ese espacio muy lejos que es muy grande y todo está básicamente fijo y lo que está fluctuando es el espacio en el interior o sea en ambos hay el mismo o sea para que la relación tenga que ser cierta tiene que estar el mismo conjunto de datos y de features digamos para los sistemas o sea la idea es que cualquier sistema cuántico tiene como una especie de una versión gravitatoria tiene secretamente una teoría de la gravedad cuántica dentro de él digamos esa es la idea porque para aclarar un poco y poner un ejemplo un poquito más entendible nosotros sabemos que tenemos teorías por ejemplo que describen protones neutrones y cómo se comportan los cuerpos que es la QCD la cromodinámica y esta es una teoría ciertamente difícil sobre todo a partir de algunos niveles de energía por ejemplo no entendemos bien todavía qué es eso que llamamos protón claro sí quizás una cosa que deberíamos aclarar es la siguiente o sea uno a veces habla de la teoría cuántica de campo como partículas que interactúan eso está más o menos bien cuando las interacciones son débiles pero hay muchas teorías cuánticas de campo donde las interacciones son fuertes y esta manera de pensarlo como partículas que interactúan realmente no es la descripción más correcta tenemos una descripción correcta que es la teoría cuántica de campos que son buenos campos cuánticos etcétera y en la cromodinámica por ejemplo las a distancias muy pequeñas la idea de partículas que interactúan está bien pero las partículas que interactúan son estos gluones y quarks y a distancias muy grandes no vemos ni los gluones ni los quarks vemos otras cosas protones vemos y una de las cosas interesantes que vemos son cuerdas o sea cuando uno hace colisiones entre protones bueno básicamente entre protones uno puede excitar objetos que se comportan como cuerdas especialmente cuerdas que rotan y eso son claramente lo podemos pensar como cuerdas que son un quark y un anti-quark que están unidos por un flujo de campo de color digamos el campo de la cromodinámica cuántica entonces esos objetos existen han sido medidos desde hace 40 años y la existencia de estas cuerdas fue lo que motivó originalmente la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas no fue que alguien se sentó y se le inventó sino que se observaron experimentalmente las cuerdas antes de incluso se inventara la cromodinámica cuántica y se trató de hacer una teoría en términos de cuerdas entonces la idea de esta relación entre ADS y SPT la idea es que esas cuerdas las debemos realmente pensar como que se están moviendo en un espacio de dimensión mayor y que lo que vemos como la cuerda en cuatro dimensiones de la cromodinámica es como una reflexión de unas cuerdas más finitas elementales en un espacio de cinco dimensiones o sea las cuerdas estas de la cromodinámica son cuerdas gordas digamos tamaño bueno básicamente el radio de los protones etc tipo de tamaños mientras que cuando pensamos en la quinta dimensión la cuerda sería infinitísimamente pequeña y sería como una cuerda elemental y esta descripción la relación entre las cuerdas con esta descripción se hace más precisa en el caso en que el número de colores de la cromodinámica se hace muy grande o sea en la naturaleza el número de colores es tres pero uno puede pensar teorías alternativas donde el número de colores es muy grande entonces en el límite de que el número de colores es muy grande uno tendría que estas cuerdas que se mueven en cinco dimensiones interactúan poco entre sí y uno tendría una teoría donde las cuerdas interactúan poco parecidas a estas cuerdas perturbativas que bueno que se describían en los años ochenta etc entonces esa es básicamente la relación y bueno a mí me gustaría hacer dos preguntas más si puede sí bueno en concreto es que me parece muy alucinante que cuando rascas un poco en la teoría gravitatoria sobre todo cuando trabajas con agujeros negros es casi inevitable terminar pensando en que la gravedad de algún modo codifica información en dimensiones más pequeñas por ejemplo es lo que el principio holográfico aplicado a agujeros negros por ejemplo claro y si los agujeros negros tienen esta fórmula de que nos dice cuál es la entropía la entropía es una medida del número de grados de libertad el número de grados de libertad cuánticos que necesitamos para describir el sistema y la entropía es igual al área del horizonte entonces hay como una especie de reducción uno para cualquier sistema ordinario la entropía es proporcionada al volumen del sistema uno tiene un vaso de agua y va a ser el doble de grande la entropía aumenta como el volumen aumenta como la superficie pero en el caso de los agujeros negros tenemos la peculiaridad de que primero que va como la superficie y segundo que es algo que está dado completamente en términos de la geometría del espacio-tiempo es el hecho sorprendente de que la geometría del espacio-tiempo parece saber sobre la termodinámica eso es algo sumamente extraño digamos normalmente pensamos al espacio-tiempo como lo más frío que hay es el vacío habíamos hablado antes del vacío donde nada ocurre donde está todo bien lo más quieto posible eso es el vacío pero en un agujero negro vemos que el vacío mismo adquiere una especie de entropía o sea una propiedad termodinámica y eso ciertamente fue algo muy sorprendente que bueno eso lo descubrió Stephen Hawking que los agujeros negros tienen una temperatura y es algo sorprendente que todavía estamos tratando de entender en cierto sentido tenemos que y todo esto de la de la relación a SCPT o de la biografía viene de pensar sobre los agujeros negros y cómo hacer la gravedad cuántica compatible con la la gravedad y la mecánica cuántica compatible en el contexto de agujeros negros o sea los agujeros negros han sido como un laboratorio teórico para pensar en esto o sea si alguien dice ah tengo una teoría de la gravedad cuántica bueno entonces hay que tienes que reproducir la faz de describir los agujeros negros como que se reduzcan a los agujeros negros de la realidad general cuando cuando debería eso reducirse y cómo hacer que respeten las leyes de la mecánica cuántica bueno en cierto sentido son los átomos de hidrógeno de la gravedad cuántica si, si es como el átomo de hidrógeno o sea cuando la gente empezó a pensar sobre el átomo de hidrógeno los modelos del átomo de hidrógeno tenían el problema que el electrón radiaba energía y no era consistente con la física clásica y aquí aparece algo parecido los agujeros negros no parecen ser consistentes con la mecánica cuántica entonces hay que tratar de ver cómo se hacen consistentes ajá y luego este tipo de correspondencias entre teorías gravitatorias y teorías cuánticas de campos están bien entendidas sobre todo en el caso de un espacio-tiempo que se llama antidesiter pero en cinco dimensiones con una teoría de campos conformes en cuatro pero también hay otros tipos de indicaciones como por ejemplo que en los agujeros negros con rotación también hay una dualidad con una teoría cuántica de campos conformes incluso en Luke Quantum Gravity y sé que de esto cuando uno estudia la entropía de agujeros negros al final lo que acaba estudiando es una teoría de campos sobre una frontera que es básicamente una teoría de Chen Simon sí hay ejemplos en muchas dimensiones la teoría en la frontera no necesariamente es una teoría cuántica de campos puede ser una mecánica cuántica con un montón de cerebrales armónicos incluso fermiones es un número finito de grados de libertad en la frontera no hay o sea hay un gran número de ejemplos la simetría los casos más sencillos tienen simetría conforme pero que es cierto simetría no importa para esto porque también hay casos donde no está la simetría o sea que para la discusión no es muy importante pero sí hay un gran número de casos en todos los casos en donde la teoría en el interior es una gravedad parecida a la de Einstein es necesario que la teoría en la frontera tenga interacciones muy grandes eso es algo importante y eso también es algo que lo hace útil para tratar de estudiar sistemas de partículas que interactúan fuertemente porque es un ejemplo en donde tenés un sistema de partículas interactuantes fuertemente de campos o incluso de mecánica cuántica pero que en el interior tiene una descripción de la relatividad de Einstein que es relativamente sencilla o sea traduce problemas complicados en una y problemas sencillos en la otra y esa es una de las razones también que ha sido estudiado para tratar de describir sistemas de materia condensada o incluso de física nuclear para describir la cromodinámica altas temperaturas claro eso a mí es una cosa que me sorprende muchísimo y es la deriva que ha tenido lo de la arteria de cuerdas y sobre todo en la encarnación esta de la correspondencia gravedad gauge que se llama que ha acabado siendo aplicada todavía como modelos de juguete pero se está aplicando eso a modelos de materia condensada superfluido metales extraños si es como que es un sistema si se puede estudiar como un modelo de juguete básicamente y si uno al final encuentra alguna predicción basada en esta correspondencia sobre un sistema que de verdad puede estudiar experimentar la manera en que se usa esto se ha usado es básicamente la manera digamos científica en que se ha usado es la siguiente que es un sistema en donde uno puede hacer cálculos y obtener resultados no es el sistema que a uno le interesa estudiar en la naturaleza no es el que uno va a tener en el laboratorio uno para poder tener esta correspondencia en un caso que uno entienda hay que modificarlo muchas veces la modificación consiste en poner un número más grande de campos o más grande de variables y hacerla todavía más fuertemente interactuante que la que tenemos en el laboratorio esas dos modificaciones en general hay que hacer pero una vez que uno hace esas dos modificaciones uno realmente puede resolver la dinámica usando la teoría de la gravedad entonces al menos a uno le da como un un caso donde sí podemos ver qué es lo que pasa para acoplamientos grandes y haciendo esos cálculos uno puede tratar de deducir leyes más generales que sean válidas tanto para cualquier valor del acoplamiento no tan solo fuerte y débil uno puede hacer la cuenta para acoplamientos débiles que esa es buena se ha hecho siempre uno la puede hacer ahora usando la conjetura para acoplamientos muy grandes y teniendo estos dos resultados uno puede tratar de ver cómo se juntan los dos cálculos y deducir qué cosas son genéricas para cualquier acoplamiento y así sean en algunos casos el caso quizás más claro donde se tuvo éxito usando esto es cuando se analizó las ecuaciones de la hidrodinámica para sistemas que tienen anomalías o sea hay sistemas que se llaman anomalías globales no es una inconsistencia la teoría pero es una teoría donde la paridad no se preserva quizás lo más sencillo es hidrodinámica para sistemas donde la paridad no es una simetría entonces en esos sistemas la gente había visto que bueno los agujeros negros se comportan como un fluido y en algunos casos uno tiene agujeros negros en teoría que no tienen la simetría de paridad pero las ecuaciones no estaban funcionando no se reducían a las ecuaciones conocidas de los fluidos y eso fue un pequeño problema entonces al final se entendió que en realidad las ecuaciones que teníamos para los fluidos estaban mal le faltaba un término que era posible cuando uno tenía cuando uno no tenía esta simetría de paridad y una vez que se entendió eso bueno ya eso es válido para cualquier acoplamiento para cualquier sistema no es solo para estos que tienen que ver con la gravedad pero uno se dio cuenta de eso gracias a que uno tenía un modelo que uno podía resolver entender esas ecuaciones y ahora también uno puede olvidarse de la dualidad y todo y decir bueno estas son las ecuaciones es como un andamio que uno hace para lograr entender algo y después uno también puede decir bueno no necesitaba el andamio en realidad históricamente lo necesitaba ser bueno ya yo creo que en ese sentido o sea lo que sí la última pregunta posiblemente sea salirse totalmente del cauce de la entrevista y es que es inevitable por todo lo que nos están inundando hoy los oyentes lo escucharán esto más tarde pero hoy es un día tanto especial en el país donde vives y entonces bueno en ese sentido bueno lo digo a los oyentes porque hoy es cuando está tomando posesión Donald Trump y en ese sentido no voy a preguntar de política sino las posibles repercusiones o como se ve desde la universidad americana la llegada a Trump con la repercusión que pueda tener en el apoyo o no apoyo a la ciencia bueno es un poco un misterio como todo si va a cambiar o no va a cambiar el apoyo a la ciencia es un poco un misterio así que la gente no sabe por ahí no tiene una visión muy positiva pero sí pero no sé estamos todos en todos los aspectos un poco a la expectativa de que va a ocurrir ¿no? sí sí así es y bueno así es en este caso en particular pues y ya por último y no sé si es al margen o no es cuando lees en los titulares eso de que se ha demostrado que nuestro universo es un holograma y generalmente citan esto de lo que hemos estado hablando fundamentalmente ¿esto tiene alguna alguna viso de realidad o tiene algún sentido? ¿nosotros vivimos en un universo que es un holograma? bueno esta relación entre las dos cosas es una relación matemática es como decir que 2 más 2 es igual a 3 más 1 uno la puede comprobar usando una computadora uno en la computadora puede poner 3 más 2 más 2 y sumar 3 más 1 y ve que da lo mismo uno puede llamar a esto una comprobación y a veces esos titulares llamaron una comprobación a algo que uno hace una cuenta con una computadora por ejemplo usando la teoría de la gravedad y también hace la misma cuenta usando la teoría cuántica digamos y uno obtiene el mismo resultado que eso sea cierto como relación matemática bueno que que sirva o no para nuestra naturaleza es todavía no claro quizás sería un poco más claro si uno tuviera un sistema en la naturaleza donde una de las dos teorías sea una teoría de la naturaleza no una extensión de las teorías de la naturaleza como decir por ejemplo la cromodinámica para números muy grandes de colores no para queremos para tres colores para tres o incluso la teoría de cromodinámica para el gran número de colores pero la teoría no supersimétrica que tenemos en la naturaleza eso que se consideraría un poco más una cosa más experimental o una una descripción de un universo que tenga Big Bang por ejemplo que sea más parecido al nuestro donde haya una descripción similar a la que tenemos pero en cierto sentido o sea yo creo que se ha comprobado bastante matemáticamente como para creer que es cierta la relación que tan útil sea para entender la gravedad cuántica o no está bien bueno sabemos que sí fue útil para muchos casos pero si logramos lograremos entender por ejemplo los problemas quizás el problema más importante la mecánica cuántica es el principio del Big Bang y si esta idea es bueno qué versión de esta idea la idea así como está no sirve para el principio del Big Bang pero la gente ha tratado de proponer modificaciones o otras cosas para tratar de entender eso y todavía no se ha logrado entender bien así que igual con el mismo nivel digamos que se puede entender los casos de universos que no se expanden entonces tendría entonces todavía quedan cosas por hacer ¿no? sí bueno como digo el problema más importante de la gravedad cuántica no se ha resuelto que es el problema del principio del Big Bang y no se ha resuelto no por una cuestión técnica de no poder hacer una cuenta sino que conceptualmente no está claro cómo resolverlo incluso para agujeros negros todavía hay muchas preguntas que no se logran entender o sea esta descripción da una descripción del agujero negro visto desde afuera pero todavía no está bien claro cómo es compatible eso con bueno no está claro no está nada claro no está compatible con la relatividad general la descripción de la relatividad general que nos da que un observador puede pasar a través del horizonte y nada le pasa cuando pasa a través del horizonte etc cómo deducir eso en base a las variables de la frontera no está claro y luego otro problema es qué pasa si los agujeros negros se evaporan completamente si la mecánica cuántica tiene problemas bueno esta descripción en principio ahí sí nos permitiría calcular qué pasa si uno tiene un agujero negro y lo deja evaporar completamente en ciertos casos nos permitiría calcular exactamente cómo hacer eso porque es un observable que uno mide desde afuera y eso es observable si tiene una traducción en el diccionario está entendido y uno podría hacer ese cálculo o sea ese es un cálculo que sí se puede hacer es técnicamente difícil porque las partículas en la frontera interactúan fuertemente como habíamos dicho antes pero al menos se entiende qué cálculo hay que hacer lo que no se entiende es cómo en las mismas variables en que uno hace ese cálculo uno describe al observador qué cae dentro del horizonte y pasa al horizonte qué le pasa en la singularidad la singularidad es la región en el interior del agujero negro donde la gravedad se hace muy fuerte de las fuerzas de las gravedades muy grandes infinitas y bueno no se entiende cómo en la teoría completa se reemplaza esa región o qué es lo que pasa no hay una descripción clara de eso entonces todavía ahí no se sabe otro problema que ciertamente está abierto no se entiende pues nada yo creo que hemos abusado mucho de su tiempo bueno nada quería darle otra vez las gracias por atendernos por dedicarnos un poco de tu tiempo que seguro que es escaso y cuando pases unos meses igual te damos la lata para que nos hables de agujeros de gusanos en el tratamiento y otras cosas que a nuestros oyentes les gusta mucho mucho gusto entonces y buena suerte en el programa muchas gracias por todo Juan hasta pronto hasta pronto los tres chanchitos